Los de la NASA, cuando las estrellas traspasan, sabes que no eres mecánico sin grasa, pero inténtalo si fracasa, hasta un té de pasa, restabiliza la guasa en masa, y los carros rebasa, toca bocines de atrasa, los límites sobrepasa, tareas repasa, María los arrasa payasa, no eres fiel para la raza, tu fin que esté escasa, los rayos traspasa hermano, tu piel de yogano, desayuno temprano, el sol lejano, un fiel cristiano, israelino, romano, apagido serrano, ni dirigueño ni cano, guerra veterano, hey llama fulano, respeto el reggaetón americano, que mira gitano, filoteo en verano, sandunga borincano, bailín piatelano, un tiempo cercano, baby estoy gano, suena ese piano, susano, susano, napa y salón, napa y salón, ¿Para debo de esa poesía ya empieza esto?